¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡The long night! ¡Our inhibitor turret is under attack! ¡We are just there! ¡A the non-stop in time! ¡An enemy has been slain! ¡Our base is under attack! ¡No one outruns their fate! ¡No one does! ¡Double kill! ¡An ally has been slain! ¡I'm here to stay! ¡No one outruns their fate! ¡No one does! ¡No one outruns their fate! ¡No one does! ¡An ally has been slain! ¡Ah! ¡I'm here to stay! ¡Feel! ¡What are the... ¡You have slain an enemy! ¡If only happiness could last! ¡An enemy has been slain! ¡No one outruns their fate! ¡No one does! ¡No one outruns their fate! ¡No one does! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bisa ngay tu tahan gog bawang ya? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!